Si está temblando, no tengas miedo, prepárate para volar Se acaba el mundo, yo no lo creo, tan solo acaba de empezar Esto es real, todo lo que hay, si esto es lo que buscan, esto encontrarán Claro que tengo sentimientos, yo siento ganas de gritar, siento también ganas de morderte Esto ya no se puede curar, no, nos gusta el presidente, lo vamos a eliminar Esto no es el fucking music business, esto va mucho más allá Esto es real, todo lo que hay, si esto es lo que buscan, esto encontrarán Nosotros ponemos la sustancia dentro de tu auricular Ahora no tenemos restricciones, solo aprendimos a volar Esta vez misión es ir adentro y desmantelar Nunca es tarde vivir lo que perdiste, solo es cuestión de comenzar Esto es real, todo lo que hay, si esto es lo que buscas, esto encontrarás Esto es real, todo lo que hay, si esto es lo que buscan, esto encontrarán Esto es real, todo lo que hay, si esto 노ren No, 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 no Lo que hay, si esto Didn't break any of a whole Si está temblando, no tengas miedo, prepárate para volar Se acaba el mundo, yo no lo creo, tan solo acaba de empezar Si está temblando, no tengas miedo, prepárate para volar Se acaba el mundo, yo no lo creo, tan solo acaba de empezar Welcome to the music business Welcome to the music business Welcome to the music business Welcome to the music business